Aquella noche no llovió Ni apareciste disculpándote Diciendo mientras te sentabas Perdóname si llego tarde No me abrumaste con preguntas Ni yo traté de impresionarte Contando tontas aventuras Falsas historias de viajes Ni deantulados por el barrio Buscando algún borriche abierto Ni te besé cuando la luna Me sugirió que era el momento Tampoco fuimos a bailar Ni tembló un pájaro en tu pecho Cuando mi boca fue pasando De las palabras a los hechos Música Música Y no acabamos en la cama Música Tampoco fuimos a bailar Tampoco fui a la cinta yo Música 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 Gracias por ver el video.